Hace tres años, es camionero, se desplazaba en la ruta que une los sauces con Numaco en la región de la Araucanía cuando fue baleado en la cara por una veintena de desconocidos. Logró de escapar y manejó por varios kilómetros hasta el hospital. Sobrevivió y decidió contar su historia en Tele3. ¿Cuántos disparos recibiste? Un impacto de escopeta por la ventana del piloto. En el ojo igual toqué varios perdigones que están insertos en el cráneo, me hace que pierde el ojito. Un nuevo ataque se registró durante esta jornada en la región de la Araucanía. Este joven de tan solo veintitrés años es interceptado por veinte encapuchados. No había querido hablar con nadie más, pero decidió que ahora era el momento de contar su historia, de relatar lo que pasó el 19 de enero pasado, cuando le dispararon haciendo lo que más le gusta hacer. ¿Cuánto te gusta tu pega? Oh, yo si le pude decir del uno al cien, yo diría que más de mil. Y para mí es una aventura todos los días a pega. Y así lo vivía, en las varias rutas que hacía por la Araucanía como conductor de una forestal, desde los once años que su papá le enseñó a manejar. Esa madrugada conducía este camión para cargar madera, el último al que se subió. Ese día, como nunca, me levanté de una, aquí. A las cuatro y media de la mañana suena la alarma. Bajé, me lavé los dientes, la carita. Iba súper contento, como ya temprano dije, me voy a rendir el día, voy a poder darme dos vueltas quizás. Iba por una ruta parecida a esta, cuando en una curva peligrosa redujo la velocidad para pasar. Y en eso siento un disparo. Y reviento el vidrio, y mire por el espejo, y la carretera se llenó de estos combatientes, estos tipos que andan haciendo desmanes. Se veía lo expuesto que estaba transportando madera en una zona que hoy está asolada por los robos a las forestales, pero no dimensionó un ataque de esta magnitud. Avancé unos 100 metros, más o menos. Y en esa curva igual ahí me di cuenta que me habían disparado porque escupí sangre y dientes en mi mano. Y ahí dije yo, la costa está mal aquí. Mira el cabrón. ¿Cómo? Igual lo bajaron del camión, mira. En blanco y negro, porque la sangre de Mauro todavía permanecía al amanecer, manejó él mismo 8 kilómetros hasta un centro de salud de Lumaco. Allí lo atendieron y supo realmente la gravedad de sus lesiones. Me fracturó la mandíbula, perdí todos los dientes del lado izquierdo. Igual pedazos del maxilar y de la mandíbula salieron volando con mis dientes. Mauro hoy se recupera. Con diversas cirugías están reconstruyendo su cara. Será un proceso largo, pero tiene solo 23 años y una vida por delante. No ha vuelto a subirse a su camión, pero no hay titubeo en su respuesta. Quiere volver. Aunque todos me dicen, estáis locos y te van a terminar matando, pero en algún momento se irán a tener que arreglarlo, en algún momento se irán a dar cuenta que lo están jodiendo.